Buenos días, mi nombre es Freddy Vargas, Director Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos de CEPLAN. Les agradecemos mucho su presencia en este 14º Foro del Futuro, esta vez con el tema de industrias culturales. Este foro que hemos organizado desde CEPLAN en coordinación y en alianza estratégica con el Ministerio de Cultura y el BID. Y este foro tiene la particularidad de que trata sobre un tema que es de mucha relevancia para nuestro país, dado que en las próximas dos horas nosotros conversaremos sobre los instrumentos y la forma en la que nosotros podemos llegar a explotar el mayor potencial que tenemos en una industria que puede ser uno de los motores de desarrollo económico y humano de nuestra nación. Bueno, y para dar la bienvenida, le cedo la palabra al señor Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Luis Jaime Castillo Butters, que nos honra con su presencia. Gracias. Muy buenos días. Jared Diamond, sociólogo norteamericano, que se ha vuelto últimamente muy famoso por sus libros sobre colapsos, dice que las sociedades colapsan cuando son incapaces de predecir los fenómenos que van a ocurrir. Dice que hay tres tipos de sociedades en relación a esta capacidad de predecir el futuro. Hay las sociedades que simplemente no tienen suficiente información y no pueden predecirlo, nada más. Su grado de desarrollo, el incipiente conocimiento de los medios alrededor de ellos, no les permite saber nada y son presas fáciles de los cambios cuando esto sucede. Hay las sociedades que saben qué va a pasar, pero deciden no hacer nada, porque al final de cuentas las cosas se solucionan solas. Entonces siguen haciendo lo que siempre han hecho. Y el tercero, según Diamond, son aquellas sociedades que, sabiendo qué va a pasar, toman decisiones equivocadas. Es decir, en vez de aprovechar las circunstancias, hacen lo opuesto a lo que deben hacer. Según Diamond, nuestras sociedades son sociedades que se ubican más o menos entre la segunda y la tercera categoría. Nosotros sí sabemos qué va a pasar y podemos hacer el ejercicio de predecir el futuro. Tenemos sus presentes elementos de juicio. Pero, sin embargo, o no hacemos nada o tomamos decisiones equivocadas. Y eso puede ser un problema, porque esto se cifra en un libro que trata sobre el colapso y que habla cómo de las poblaciones en las Islas de Pascua, las poblaciones en Groenlandia, por ejemplo, las poblaciones en la zona central de México y Guatemala, los mayas, los mochicas del norte del Perú, colapsaron en su momento por su incapacidad de reaccionar ante los cambios que podían haber predicho. Yo creo que en el ejercicio que vamos a tratar de emprender hoy día, y en relación, en realidad, a cualquier cosa, la capacidad que tenemos de reflexionar y pensar en el futuro y tratar de predecirlo, no en el sentido de la bola de cristal, sino en el sentido de las direcciones que vamos a tomar, tenemos que hacer estos ejercicios, tenemos que tratar de saber qué va a pasar y en función de lo que podamos decir que va a suceder, tomar decisiones. Desde la perspectiva del Ministerio de Cultura, las industrias culturales son definitivamente, o deben ser en el futuro, y van a ser en el futuro, no solamente una fuerte diversificación productiva, no solamente una fuente de inclusión que va a incorporar en la economía a sectores que en ese momento no están favorecidos, no solamente una fuente de diversificación de una base económica que es, en nuestro país, muy pero muy dependiente de las materias primas. Es decir, tenemos muchas posibilidades, sabemos que vamos hacia eso. Es decir que, siguiendo el paradigma de Diamond, tenemos la capacidad de predecir lo que va a ocurrir. Ahora, dependerá de lo que hagamos en reuniones como estas, en que vayamos por uno de estos dos caminos, o no hacemos nada y dejamos que las cosas de manera orgánica vayan creciendo, y ojalá que crezcan positivamente, y si no crecen positivamente, lo cierto, habremos desperdiciado otra oportunidad más. O, quizás, y ojalá que no ocurra eso, tomemos decisiones equivocadas. Decisiones equivocadas desde la perspectiva de las industrias culturales parece ser, por ejemplo, el hecho de no tener fondos que permitan que se desarrollen incipientes industrias culturales. Decisiones equivocadas parece ser el hecho de que no hayan reconocimiento, premios, no hayan dineros, no hayan los insumos que se necesitan para que estas industrias puedan florecer. Y en nuestro país, definitivamente, tenemos un problema que tenemos que enfrentar, porque si vemos el contexto que nos rodea, donde hay un apoyo decidido y fuerte para el desarrollo de estas industrias culturales, el cine, el arte en general, estamos en una situación donde claramente pareciera que estamos tomando decisiones equivocadas. Es importantísimo reconocer que esto es lo que estamos haciendo para poder cambiar el curso. Y así como las sociedades en su conjunto que se embarcan en esta línea no pueden eventualmente llegar al colapso, podríamos nosotros perder nuevamente otra oportunidad y no desarrollar algo que tendría estas características tan singulares. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al señor viceministro. A continuación, las palabras del presidente de CEPLAN, el señor Carlos Sanderson. Bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada, quería darle la bienvenida a todos ustedes a este decimocuarto foro del futuro del CEPLAN. Y en particular, quiero darle la bienvenida, por supuesto, al viceministro Jaime Castillo Butters, a Fidel Jarmillo, representante del BIDA en el Perú, y a nuestro experto, el señor Felipe Wittrao, que viene de Colombia. Tenemos también al señor Rodolfo Hamawi, desde Argentina. Tenemos Argentina y Colombia, dos países realmente paradigmáticos en lo que se refiere a las industrias culturales. Yo quiero tomar un poco el comienzo de esta discusión acerca de futuras industrias culturales, tomando la línea del señor Castillo, acerca de predecir el futuro. En realidad, quienes hablan, pues, tienen formación de economista, y los economistas en general somos vistos como los gurús, los que tienen la capacidad de mirar la bola de cristal, ¿verdad?, y predecir el futuro. Pues, en realidad, nada más equivocado. Los economistas no tenemos capacidad para mirar el futuro. El futuro no lo conoce nadie. Sin embargo, podemos entreverlo. Y ahí justamente viene el papel fundamental del planeamiento estratégico. Si me permiten un par de palabras acerca de lo que en CEPLAN entendemos como planeamiento estratégico. Básicamente, para nosotros el planeamiento estratégico implica dos cosas. Uno, un tema aspiracional. El tema de decir qué queremos ser. Bueno, el Perú, evidentemente, hoy en día está insertado en el mundo como un país productor en particular de materias primas, ¿verdad? No somos reconocidos como un gran proveedor ni de producto, ni de servicios de alta tecnología. Tenemos una industria del turismo en particular que es básicamente de carácter cultural. Me decía aquí el ministro que el 90% de las razones por las cuales los turistas llegan al Perú es por visitar nuestra gran riqueza, nuestro gran patrimonio cultural. Eso es más o menos lo que somos, como estamos integrados. Pero la pregunta es, ¿de aquí a algunos años queremos seguir siendo un país que está integrado, que es básicamente proveedor de materias primas, de servicios muy básicos, o tenemos una aspiración diferente de ser un país que realmente participe de la economía internacional proveyendo bienes y servicios de alta tecnología, de alto valor? Entonces, nosotros pensamos que sí, que el Perú tiene todo el derecho y todas las capacidades y las potencialidades para aspirar a ser un país de esa naturaleza. Y aquí vamos a dar en un ratito algunos ejemplos fundamentales. Entonces, en parte, el planeamiento estratégico parte de eso, de preguntarse qué queremos ser, qué tipo de país queremos ser, y qué es lo que tenemos que hacer para llegar a ser ese país que queremos y que podemos ser. Ahora, el otro aspecto tiene que ver con el tema del riesgo, la identificación de riesgos y oportunidades de carácter estratégico. Y aquí sí viene, no la capacidad para predecir el futuro, pero sí para entrever ciertas cosas que de todas maneras van a cambiar y van a pasar. Por eso la importancia de monitorear lo que pasa en el mundo, y en el mundo están pasando cosas muy importantes. Lo querramos o no, por ejemplo, el surgimiento de China como gran potencia, no es solamente el surgimiento de un gran país como potencia económica, sino también por lo que significa en cuanto a la cantidad de ciudadanos chinos que vamos por el mundo, recorriendo y requiriendo servicios también de carácter cultural, ¿verdad? O sea, es una cosa que no podemos negar. El papel de la tecnología, el papel de la tecnología que realmente es transformacional de todo tipo de cosas. Yo a veces reflexiono y digo, cuando, por ejemplo, anunciamos inversiones importantísimas para el país, en el campo de la minería, como Toromocho, por ejemplo, que tiene el potencial de darnos 4 mil millones de dólares, ¿verdad? Y yo digo, bueno, dos películas de Pixar, de esas películas que vamos a ver con nuestros chiquitos, significan más o menos 4 mil millones de dólares al año. Y no hay que volar ningún cerro, no hay que fastidiar al medio ambiente, ni nada por el estilo. Y así, si seguimos haciendo las comparaciones, vamos a ver que tenemos la posibilidad, porque nadie me va a decir a mí que el Perú no puede tener un Pixar. Aquí tenemos chicos muy talentosos, que quizás con un medio ambiente, digamos, más propicio para la toma de capital de riesgo, por ejemplo, que es uno de los grandes faltantes, y que es el resultado de no entender la cultura también desde un punto de vista económico. Así que, no sé si hay economistas aquí, pero yo le voy a hablar en términos económicos a mis amigos economistas y voy a plantear un poco, voy a situar el tema de la cultura, porque la cultura tiene que ver con el ocio, que es justamente lo opuesto del neg-ocio, el negocio. Es exactamente lo contrario, ¿verdad? Porque claro, con el tiempo que uno tiene libre, lo disfruta o tiende a gastar justamente en el disfrute, ¿verdad? Los latinos eran muy hábiles en ese sentido. Pues bien, si uno mira, por ejemplo, solamente en el caso del Perú, y ahí después lo hacemos, si quieren, a nivel internacional, pero en el caso del Perú, no cabe duda que durante los próximos 20 años, la pirámide poblacional va a seguir cambiando de manera fundamental, ¿sí? Nos estamos haciendo un país, ya no de jovencitos, sino un país de personas de mediana edad, ¿sí? Esa es una tendencia que está allí clarísima. La segunda es que los ingresos vienen aumentando de manera sustantiva, y estamos dejando de ser un país, pues, de pobres, para ser un país realmente de clase media, ¿verdad? Pues bien, los cambios poblacionales, en la pirámide poblacional, los cambios en los ingresos implican de inmediato un cambio en la demanda por servicios culturales, como también implica un cambio en la demanda por servicios de salud, por servicios educativos, etc. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos identificado algo que me parece muy importante, que es el concepto de consumidores, la clase consumidora. En el Perú hablamos siempre ahora de la clase media, ¿no es cierto? El BID ha tenido una definición, por ejemplo, de lo que implica clase media, pero a nivel internacional, el concepto que más importa es el concepto de clase consumidora, es decir, personas que tienen ingresos de 10 dólares o más al día, ¿sí? En el Perú hoy en día somos 6.700.000 personas que tenemos este tipo de ingresos, y si todo va más o menos bien, digamos creciendo alrededor de 4%, nada más, digamos una tasa muy conservadora de crecimiento, al 2021 vamos a ser casi 14 millones de personas con ese nivel de ingreso en el Perú. Y si crecemos a, digamos, a velocidad ya un poco más rápida, cerca del 7%, al 2021 vamos a ser más o menos 17 millones de peruanos de los 30 y tantos millones que vamos a estar en esa categoría de ser personas realmente consumidoras. ¿Consumidoras de qué? De todo tipo de bien cultural, entre otras cosas, evidentemente. Hacemos el mismo ejercicio a nivel mundial y lo que estamos viendo es que efectivamente vamos a tener una demanda nacional e internacional por servicios culturales, entre otros, ¿no? Entonces a mis amigos economistas yo les digo que sí, que en la cultura, que en todo aquello que implica propiedad intelectual, hay muchísimo por explorar, hay muchísimo por crecer, hay muchísimo por desarrollar, y que en el Perú tenemos evidentemente el talento, pero lo que necesitamos es aprender de las mejores experiencias, ¿no? Estábamos revisando ahí en la oficina estos días, algunas de las publicaciones, por ejemplo, y el tratamiento que se le está dando al tema, y me encontraba por ejemplo con una publicación muy interesante de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del año 2000, 2000, que trata sobre el futuro de las industrias creativas, las industrias creativas en el siglo XXI. Aquí el BID acaba de publicar este libro de Economía Naranja, que yo se los recomiendo porque la verdad es que es una joya, en el sentido de que es un extraordinario esfuerzo por tratar de darle magnitud económica para que quienes deciden justamente los temas económicos en el país, entiendan el potencial que esto tiene de desarrollo. Yo quiero ilustrar esto último, fíjense, con una experiencia muy reciente, que es una visita que tuve al Museo de Guggenheim en Bilbao, ¿no? Hasta el año 97, fíjense, al Bilbao no llegaban pero ni las moscas, ¿no? Porque Bilbao es una ciudad industrial bastante decaída, ¿verdad? En el 93 y el 97 se construye este museo, el Guggenheim, y desde entonces ahora llegan más o menos un millón y medio de personas al día, solamente a ver, al año, solamente a ver el Guggenheim, ¿no? Son 15 millones de personas que ya lo han visitado. Y nos ponemos a pensar, en el Perú hemos celebrado el hecho de que tengamos tres millones de turistas, que incluso yo diría, a ver, hay que ver cómo los contamos, porque personalmente como voy y vengo fuera del país, pues yo figuro como 15 turistas solitos, ¿no? Si no más, ¿verdad? Porque tenemos problemas de carácter estadístico, tenemos problemas para entender realmente la magnitud de esta industria. Entonces, nosotros, evidentemente, como nuestra preocupación en ese plan es el Perú del mañana, es la visión de mediano y largo plazo, no hay nada más natural que tratar de entender y comenzar también a impulsar el desarrollo de esta industria que realmente, cuando yo pienso en un futuro, cuando pienso en un Perú industrializado, pienso en un Perú de esta naturaleza. He escrito algunas cosas, bueno, ustedes saben que yo tengo una columna en gestión, dos años atrás exactamente, en julio del 2012, escribí un artículo que le llamé del Gran Teatro Nacional a Hairspray, Hairspray es una obra de teatro que yo había visto ya en Nueva York, llevado de la mano por mis tres hijas y que volví a ver aquí en Lima con mucho, pero con mucho orgullo, porque me doy cuenta que efectivamente el teatro ha ido cambiando. Hace poco he escribido otro artículo sobre la moda, la moda, el teatro, son actividades culturales, pero que tienen un extraordinario poder económico. Y en el tema de la moda, por ejemplo en particular, yo hago una reflexión y decía, y le preguntaba a mucha gente, ¿ustedes creen que el Perú es capaz de venderle al mundo bienes que tengan un valor más o menos de alrededor de 50 mil dólares? Y mucha gente dice, bueno, ¿de qué estás hablando? ¿Un auto, un BMW, algo por el estilo? Yo los invito a que entren después a internet y busquen www.loropiana.com, ¿no? Lloropiana es una empresa italiana que vende productos de alta moda, alto diseño y tiene una línea específica de vicuña, ¿ya? Ustedes van a ver ahí un saco de vicuña, cuesta 25 mil dólares, ¿ya? Y una casaca, ¿no? Este, un cazador, como le dicen en otras partes, de vicuña cuesta 48 mil dólares, ¿sí? Y eso, la diferencia entre lo que hacemos en el Perú, porque también hacemos casacas, hacemos abrigos, pero no cobramos más de 2 mil dólares, eso es lo máximo que yo he visto, este, Cuna y otros, ¿no? La diferencia está en qué? Está en el diseño, está en el branding, la marca, o sea, está en aquellos aspectos que implican ya no manufactura, sino mentefactura, ¿sí? Aquello que realmente es transformacional. Así que, para mí es un placer estar aquí y tenerlos a ustedes y empezar esta discusión acerca del futuro de las industrias culturales en el Perú. Muchísimas gracias.